Hola, acompáñame a organizar mi despensa ya que lo tengo aquí todo en esta caja y la verdad que me causa mucho estrés ver todo esto aquí y pues ya tenía tiempo que quería hacer esto, comprar estos organizadores para pues aquí organizar toda la despensa así que pues miren, vamos a poner las manos a la obra y vamos a organizar aquí todo por aquí tengo bastantes pastas que a los niños les encanta así que pues aquí en vez de tener todo este bolserío vamos a guardarlos todos aquí en estos toppers la verdad que a mí esto que estoy haciendo me da una paz que no tienen idea la verdad de ver eso ahí en esa caja todo por ningún lado, cosas tirándose, revolviéndose la verdad que me causan estrés yo soy una de las personas que se estresa demasiado, me gusta tener todo ordenado, me gusta que esté todo limpio pero pues lamentablemente con mis niños no se puede porque pues como les dije son niños entonces pues ellos hacen pues su desastre en todos lados, dejan cosas tiradas por acá obvio si los pongo a limpiar pero pues ese no es el tema de ahorita ahorita el tema es organizar mi despensa y vean que bonito se está viendo todo la verdad me está gustando aquí como estoy organizando todo siento que se ve más limpio, más ordenado y la verdad eso me da una paz mental que no se imaginan y la verdad que tenía de todo, pastas, harina, maseca, los cereales, azúcar, espaguetis y demás así que pues espero les guste este resultado, a mí me encantó y nos vemos en el siguiente videíto, bye!